Y ojo con lo que come en la calle, conocimos un revelador estudio que prende las alarmas sobre los peligros para nuestra salud. Tatiana Gordillo nos cuenta de qué estamos hablando exactamente. Tatiana. Juan Diego y televidentes, antes de contarles precisamente cuáles son los peligros de comer o de ingerir este tipo de comida en la calle, quiero que ustedes mismos observen unas impactantes imágenes. Estos son los operativos que realizó el distrito, los más recientes de la comida en la calle, en diferentes zonas de Bogotá. Ustedes mismos pueden observar todo lo que encontraron, alimentos en mal estado, malas condiciones, condiciones que no son higiénicas, también mala manipulación de la comida y todo esto pues causa diferentes enfermedades en las personas que ingieren este tipo de comida. precisamente nos acompaña la Defensora del Espacio Público. Buenos días. ¿Qué fue lo que ustedes encontraron rápidamente en esos operativos? Bueno, Tatiana. Tatiana, en los 25 operativos que hemos realizado en las diferentes partes de la ciudad, hemos encontrado al levantar, por ejemplo, carpas, hemos encontrado los roedores que salen, heces en las comidas, hemos encontrado, por ejemplo, la grasa donde preparan los alimentos llenas de heces, hemos encontrado las frutas, por ejemplo, en muy mal estado dentro de bolsas plásticas que la han picado el día anterior, hemos encontrado también que, por ejemplo, dejan las naranjas dentro de agua de los charcos o recogen con jeringas agua de los charcos para inflar las naranjas, en fin, hemos, por ejemplo, en Guadalupe, en el terminal pesquero, en Salitres Greco, en la 95 con Suba, en diferentes sitios de Bogotá, por eso estamos adelantando la campaña Alimentos Sin Control, pues tu salud vale. Entonces estamos invitando a todos a que no compren en la calle porque no tienen la manipulación del alimento como debe ser. Gracias, doctora. Pues como ustedes escucharon, encontraron todo tipo de malas condiciones en la calle. Por eso la Universidad Manuela Beltrán, a través del programa de enfermería, pues creó todo un laboratorio para examinar ese tipo de comida que se encuentra generalmente en la calle. Por eso nos acompaña una de las microbiólogas. Buenos días. ¿Qué fue lo que ustedes encontraron en ese microscopio, ya analizando las muestras de la comida que la gente normalmente compra en la calle? Buen día, Tatiana. Se encuentran microorganismos. Aunque nuestros ojos no son capaces de percibirlos en los alimentos directamente, cuando usamos una herramienta como el microscopio podemos ver lo que tenemos en la pantalla. En este caso encontramos bacterias. Estas bacterias son de dos clases. Hay unas que encontramos comúnmente, ¿cierto? Pero cuando están en un número muy alto, pueden empezar a generar enfermedades y además son las responsables de algún tipo de descomposición en los alimentos. Por otro lado, y un poco más delicado, encontramos bacterias que únicamente viven en nuestro tracto gastrointestinal. En este caso, este tipo de bacterias muchas veces nos van a generar malestar precisamente en el aparato digestivo. Doctora, ¿puede ser muy grave la enfermedad que cause una comida en la calle? Sí, puede incluso llevarnos a la muerte. No en todos los casos, pero es una posibilidad. Muchas gracias, pues de ahí la importancia de tener mucha precaución con lo que se compra en la calle, con ese tipo de alimentos que muchas veces no conocemos la procedencia y que como ustedes lo estaban viendo hace minutos en pantalla, pues tienen malas condiciones higiénicas. La Defensoría del Espacio Público ha cerrado un sinnúmero de puestos porque encontraron que también este tipo de comidas pues tienen malas condiciones o tienen roedores y todo este tipo de bacterias que lo mencionaba hace minutos aquí la microbióloga y que puede causar graves enfermedades en el organismo de las personas. Pues esta es la información desde el Centro de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.